¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y tengo un anuncio que acaba de poner Fortnite hace 23 minutos a las 9 de la mañana, ahora en la Ciudad de México, y es que están haciendo una alianza con la NFL para traer skins de la NFL a Fortnite. Y al parecer, por lo que entiendo de esta parte del video, van a estar todos y cada uno de los equipos de la NFL, lo cual es increíble. México es un, por lo menos México, es un país con mucha afición por la NFL, pues estamos ahí abajo y todo, y está muy, 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 muy grande. Inclusive hay un par de juegos que, oye, un juego que llega desde hace dos, tres temporadas aquí a la Ciudad de México y se vive en el Estadio Azteca, está increíble. Entonces vamos a leer el anuncio, dice, Fortnite forma equipo con la NFL, nos entusiasma anunciar que Fortnite y la NFL unirán fuerzas para el enfrentamiento definitivo de fútbol americano y a partir del 9 de noviembre a las 7pm, es decir, hoy es lunes, lunes 5, 6, 7, 8, 9, el viernes, próximo viernes, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, podrán comprar atuendos temáticos de la NFL en la tienda de Fortnite. Cada atuendo se puede cambiar, cada atuendo se puede cambiar para representar a cualquiera de los 62 equipos de la NFL, además de un equipo único de Fortnite. Oh, un equipo único de Fortnite, eso está padre. También podrán elegir cualquier número desde el 0 hasta el 99 para colocarlo en su camiseta y así completar el atuendo oficial de la NFL. ¡Wow! Esto es... Trabajar con la NFL es súper complicado, súper complicado. Y en uno de mis trabajos anteriores tuvimos la oportunidad de trabajar con una licencia de la NFL y te piden N cantidad de requerimientos y que hayan podido lograr esto con todos los 32 equipos, o no sé cuántos son los 32 equipos, esto es masivo. Esto demuestra el poder que tiene Fortnite actualmente. Entonces, está chido, está muy padre. Entonces, pongan ahí en la sección de comentarios cuál es su equipo, cuál van a comprar. Yo soy Villamelón de los Green Bay Packers, entonces estaré comprando la de Green Bay. Y sí, sí, es todo. Cuídense mucho, estamos viendo pronto. Y nos vemos en otro video. Chau, chau.